Oye Charo, que la próxima semana haces tú la noche de copas, ¿vale? Así que antes del martes más o menos me dices dónde lo haces, ¿vale? Perfecto, y así son a la gente. Vale, perfecto. Hasta luego, guapa. ¡Gracias! 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 Hola chicas. ¿Dónde está Charo? Charo viene en cinco minutos, ¿vale? Vale, gracias. Nada, hasta luego chicas. Adiós. Hola. ¿Dónde está nuestra profesora? Acabo de llegar ahora mismo, ¿vale? Ahora va para la clase Gracias Nada, a ti ¡Buenos días, chicos! Vamos todos a la aula de Santiago para hacer el examen, ¿ok? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Vale!